Tal y como se había prometido, cada personaje para bien o para mal, encontró su propio paraíso en el desenlace de la exitosa historia que protagoniza Carmen Villalobos y que Telemundo transmitió anoche en horario estelar. Los malos recibieron su merecido como la diabla que fue finalmente extraditada a los Estados Unidos por una corte federal, mientras que los buenos tuvieron de cierta forma su recompensa después de tantos años de sufrimiento. No obstante, el último capítulo de la saga estuvo lejos de ser el final que tanto soñaban ver los fans, y es que la mayoría de televidentes que siguen esta historia desde el 2008 coinciden al opinar que se trató de un desenlace apresurado que dejó muchos interrogantes en el aire, ya que concluyó sin revelarse qué pasó con algunos personajes importantes de la historia. ¿Dónde está Nachi? ¿Qué pasó con Santiago? ¿Con el nuevo Mano Negra y con el hijo de Catalina? Se preguntó intrigado en redes sociales un seguidor de la telenovela. Fue tal la decepción de los fans que algunos se resisten a creer que este sea el verdadero final de la saga, por lo que no pierden la esperanza de que haya otra temporada. Yo quiero pensar que tienen algo preparado porque no es normal que dejaran tantos personajes principales en el aire sin uno saber qué pasó. Se puede leer entre los miles de comentarios que inundaron las redes tras la transmisión del último capítulo. Así fue el desenlace de la saga. El Titi, después de salvar a Catalina Santana, fue ingresado a un hospital en estado de coma. Hasta el día de hoy, su condición es reservada y los doctores dan pocas esperanzas. Catalina, con la captura de la Diabla, fue exonerada de todos los cargos en su contra y promovida dentro de la agencia en reconocimiento a sus acciones. Dedica sus días a su nieta, Catalina, y a la Fundación Sin Senos Si Hay Paraíso. Sus amigos y familia aseguran que Catalina acude todos los días al hospital para visitar a El Titi, esperando que un día despierte. Mariana, murió finalmente en los brazos de Catalina tras reconciliarse con su madre. Alberto, finalmente encontró su camino junto a Marcela Pinzón, la abogada. Juntos han criado a Albeirito y han formado la familia que siempre anheló. Doña Hilda, continuó ejerciendo con éxito su talento, brillando en el panorama internacional de la moda. Tras la recuperación de Salvatore en el hospital, Hilda decidió tomar una segunda oportunidad. Juntos se dedicaron a viajar por el mundo. La Diabla, fue capturada y entregada a la DEA por Catalina Santana y su equipo. Más tarde fue extraditada a los Estados Unidos. Se declaró culpable por los delitos de tráfico de drogas, asesinato y suplantación. Vanessa y Jota, regresan al barrio donde todo empezó junto con su hija, Nanita. Hoy ayudan a niños y adolescentes a pelear contra la adicción a las drogas. Por fin han conseguido la felicidad y estabilidad que tanto habían buscado. Natalia, ascendió dentro de la DEA luego de la captura de la Diabla y se encamina a ser la nueva directora de la agencia en Colombia. Actualmente mantiene una relación con Iván Calvo, quien gracias a ella salió de las calles.